Me he venido a Linux Mint porque, bueno, quiero comentar con todos vosotros ustedes una cosa muy curiosa, que bueno, que yo llevo muchos años en esto, seguramente con muchos y muchos de vosotros, de vosotras, y pues algo que me ha sorprendido, la verdad. Seguramente los que lleváis años y años mis primeros vídeos me veríais con pelo, no, fuera de bromas. Lo que lleváis muchos años en este mundillo conoceréis el portal DistroWatch, ¿ok? Es un portal que, digamos, mide, bueno, tiene sus, tiene una relación de amor y odio con la gente, con la comunidad de Linuxera en general. Porque yo creo que es más odio que amor, porque ¿tiene algún sentido el portal DistroWatch? ¿Qué sentido tiene? Si quieres, déjamelo abajo. En la sección de comentarios que te leo, ya sabéis que yo siempre leo todos los comentarios. Y tiene algún sentido, ¿qué es lo que hace exactamente DistroWatch? ¿Qué mide? ¿Qué cuenta? ¿Para qué sirve? Pues, bueno, pues algunos dicen que, bueno, que simplemente mide los clics de las visitas a las distros, otros dicen que es un termómetro, pues más o menos, pues cuando no saben qué hacer, pues se van a DistroWatch y miran las que hay, dice, pues esta misma. Bueno, tiran como una ruleta, tan, 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 donde pegue la, como el juego, el juego de la botella, ¿no? Bueno, yo conocí a Ubuntu en el primer lugar de DistroWatch hace muchísimos años y Ubuntu estuvo muchos y muchos y muchos y muchos años en el primer lugar en DistroWatch. Hubo un tiempo, hubo un, nada, un corto periodo de tiempo, no sé si llegó a meses, pero sí que Debian, Debian Geniolino se adelantó a Ubuntu en el primer puesto de DistroWatch. Incluso yo saqué como una especie de poesía, que luego le metí música de fondo, que está por ahí en, está por ahí en, 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 en SoundCloud. La dejaré abajo en la cajita de descripción cuando yo no sabía grabar, cuando yo no entendía de audio ni de, ni de, ni de, cuando yo no sabía prácticamente leer un, leer un escrito, es decir, bueno, cuando yo era torpe, como sigue siendo ahora, pero ahora soy torpe, pero gracioso. Y, y luego estuvo Linus Min, mucho, mucho, mucho tiempo Linus Min en el primer lugar de DistroWatch. Pero, este M aquí, un día, de repente, eco, cuando arribo a casa, llegó MX Linus. Ya sabéis, esta distro, que para algunos, bueno, pues, a mí gráficamente me resulta feilla, pero bueno, nada que no se arregle con cuatro iconos de tu gusto, cuatro wallpaper a tu gusto y cuatro cositas a tu gusto. Y el caso es que Linus Min, perdón, MX Linus lleva años, 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 años y años y años en el primer puesto en DistroWatch y hay gente que no se lo explica. Yo entre ellos. Pero, este M aquí, hoy, me ha dado para entrar a DistroWatch, bueno, me ha dado, me ha dado un golpe en un pollete, digo, voy a entrar a DistroWatch, a ver qué pasa. Y me, y me, y me ha dado para entrar a DistroWatch, y miren, gente, la lista de los últimos seis meses, Linus Min acaba de adelantar a MX Linus. Y me he quedado, oh my god, pero, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Fijaos, fijaos, 2339 y bajando, y Linus Min, 2350 y subiendo. Dicen las malas lenguas, yo no sé nada, yo me hago eco de un rumor, no de un bulo, ni como está tan de moda en estos días, de un rumor que a lo mejor MX ha estado tantos años ahí arriba porque tenía unos escris y iban refrescando su página en DistroWatch para que estuviera arriba, porque al parecer esto mide, DistroWatch mide visitas, ¿no? Yo no lo sé, alguna gente dice, se rumorea, se comenta, no lo sé, yo simplemente os digo este rumor. Pero, hoy, esta tarde, hace un rato, hace media hora prácticamente, lo he dejado en mis redes sociales, lo he dejado en mi canal Telegram de Samorejo Geek, digo, ¡ay, la virgen! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Linus Min acaba de adelantar a DistroWatch. Razones, bueno, yo os voy a ser sincero. Yo he hecho, por cierto, acaba de salir elementary OS 8.0, ¿os apetece de review? ¿Cómo? Bueno, si os soy sincero, no quiero quitarle méritos ni muchísimo menos a MX Linux, que hay un equipo detrás trabajando, un equipo de gente profesional, gente apasionada en su distribución. Pero, bueno, yo es que MX Linux tampoco la veo, bajo mi opinión totalmente personal, ya sabéis que las opiniones cada uno tenemos las nuestras. No le he visto razón a que haya estado, y posiblemente volverá a subir nuevamente, esto a lo mejor es un espejismo, esto de Linus Min, pero no le veo razón para que lleve tanto tiempo arriba. Estéticamente, MX Linux menos la XFCE FA. Luego ya tiene más sabor, ya sabéis, luego también ha ofrecido plasma, etc. XFCE KDE, Fluxbox, Fluxbox, la caja Flux, Flu en la caja. Y luego, pues, bueno, no la veo, digamos, una distro enfocada al user-friendly, es decir, al usuario novato, al... Desde la propia instalación, mirad que yo llevo muchos años instalando distros y conozco prácticamente todos los instaladores y hasta aprendí a usar anaconda de fedora. Pero desde la propia instalación, que se antoja un poco más complicadilla, por ejemplo, que la de Linus Min o el instalador Calamares, por ejemplo. Y luego el uso, el uso sí cuenta en su haber con un puñado de herramientas propias, se basa en Debian, Debian en la rama estable que haya en ese momento. Pero no es una distro que te dé una facilidad, que te dé, digamos, como cuando te regalan algo y quitas el papel del motor y dices, ¡Oh, my God! ¡Oh, qué! ¡Uy! ¡Ay, qué! ¡No sé! ¿No? Es una distro que tienes que picar un poco sobre ella para... para, bueno, para que hacerte con ella. Tiene una curva de aprendizaje un poquito más... más curva. Es decir, no es tan easy, no es tan easy. Pero sin embargo, Linus Min, que la conocemos hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pues Linus Min sí es una user-friendly 100%. Abrir y usar, abres la caja y usar, como cuando te compras una caja de bombones. Como decía la película Forregan, mi mamá dice que la distro Linus es como una caja de bombones. Usa una y no toca los cojones. No, es una broma. Pues nunca sabes que te va a salir, ¿no? Pues Linus Min, si abre la caja de bombones, empieza a comer bombones por donde quieras. No hace falta que... Pues Linus Min, tú la instalas y la puedes usar. No tienes que hacer absolutamente nada. En el aspecto gráfico tiene una ventaja muy grandísima, que se asemeja, por ejemplo, a un Windows XP. Tiene una... Bueno, aquí la estáis viendo. No hace falta que la enseñe, porque todo el mundo conocemos Linus Min. Esta es la Linus Min Debian Edition, Falle. En mi portátil, es Limbo Pro X15. Pero Linus Min, siendo sincero y siendo imparcial, ojo, que yo he usado ambas, sí es cierto que me decanto un poco más por la parte de Linus Min, por eso que os estoy comentando, ¿no? Por ese acercamiento que hace Linus Min hacia el usuario, ese trabajo, que también tiene, ojo, respetos, MakeLinus y su trabajo detrás. Pero en el sentido de darte un producto que tú puedas manejar sin prácticamente conocerlo, tú le puedes dar Linus Min, por ejemplo, a un chavalito, a una chavalita de 8 años, por decir algún ejemplo, recién instalado. Tú le instalas a un chavalito, a una chavalita de 8 años, le instalas a Linus Min, le instala a MX Linus, la versión XFC, que es la principal, por ejemplo, lo mismo que Linus Min es la Cinnamon, y yo estoy seguro que no sabría manejarse en MX Linus. Sin embargo, sí sabría manejarse en Linus Min Cinnamon. Porque es todo muy fácil y muy sencillo. Entonces, esta facilidad, estabilidad, este resultado final, acabado final que tiene Linus Min, yo creo que la hace merecedora, merecedora que no mecedora, que eso es otra cosa, otra cosa para mecerte. De estar ahí arriba, en el primer puesto en DistroVas, que esto sea, que la lista de DistroVas sea concluyente, bueno, seguramente no. Pero sí es una curiosidad, un apunte, que me ha parecido curioso comentar, y que hace como tantas otra gente, llevamos tiempo sin explicarnos por qué, sin explicarnos por qué Linus Min, perdón, por qué MX Linus llevaba tanto tiempo arriba la primera en DistroVas, siendo buena DistroVas, pero no tan user-friendly como, por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo, Linus Min. Así que yo quería dejar mi opinión. Este es un vídeo para que entre todos opinemos, y entre todos pues abramos un debate, siempre de respeto, evidentemente, me parecen dos grandísimas, es que han venido a cajar congelado, aquí tengo aquí congelador al lado, y me despistan, me despistan, que eso, siempre de respeto, podemos abrir un debate abajo en los comentarios, que qué os parece, si de verdad merecía MX Linus tantísimos años estar ahí la primera en DistroVas, y ahora, y ese honor, ese puesto número uno, en verdad le pertenecía, por ejemplo, a Linus Min, que a día de hoy sigo diciendo, a día de hoy sigo diciendo, que es la distribución Linus del pueblo. Linus Min, Cinnamon, que es la apuesta principal, yo creo que es la distribución Linus del pueblo. La que ha democratizado Linus a nivel de la gente llana y sencilla, la gente no tecnológica, porque tú te pones Linus Min, y ya está, no tienes que hacer absolutamente nada más. Así que abramos debate, fijaos, por un poquito, nada, 11 puntos ahora mismo, a 28 del 11 de 2024, cuando son las 18.39, pues, 11 punticos, va, en la lista de los últimos seis meses, ves aquí arriba, que es como se pone DistroVas cuando lo abres, pues va ganando, Linus Min ha recuperado, el trono nuevamente en DistroVas, que, sin ser, como dije antes, algo definitivo, ni concluyente, pero sí es algo curioso. Así que dejadme abajo que os parece esto, que acaba de suceder hoy mismo, que os parece esto, sobre que Linus Min haya sobrepasado a MX Linux, y si de verdad MX Linux se merece estar arriba, o si MX Linux realmente es más fácil de manejar que Linus Min. Os leo abajo, en los comentarios. Así que dale click, suscríbete ya, Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás, en el mundo lindo, juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.